Bueno, hemos... quería confirmar, hemos sacado un comunicado en el día de ayer sobre una nota de protesta que le hemos presentado a la República Bolivariana de Venezuela el miércoles pasado. Yo personalmente se la entregué al señor embajador Iván Rincón en Bogotá a raíz de un decreto que el gobierno venezolano saca sobre unas zonas integrales de seguridad en donde contemplan áreas colombianas, contemplan áreas en donde continúan el litigio desde hace décadas con Venezuela y que no se han resuelto. Por lo tanto, consideramos que el decreto va en contra del derecho internacional y le hemos pedido a Venezuela que haga un nuevo decreto donde las coordenadas correspondan a las áreas venezolanas y se excluyan las áreas en litigio y las aguas que están o las áreas que son de Colombia. Eso es lo que hemos hecho en ese decreto. Le hemos pedido al gobierno de Venezuela de la mejor manera que lo más pronto posible pueda arreglar esas coordenadas que tiene en su decreto. Eso es básicamente lo que se ha hecho. La nota de protesta en términos diplomáticos es la más alta protesta, como su nombre lo indica, y vamos a estar dándole seguimiento permanente a la respuesta de Venezuela. ¿Ha tomado contacto usted con la Cancillería de Venezuela? Yo estuve en una conversación el miércoles pasado con la Canciller, le comenté que íbamos a presentar la nota de protesta, que se la iba a entregar al señor embajador y que esperábamos una respuesta. Señora Canciller, ¿qué logra vez que se haga esta delimitación en áreas marítimas que están en litigio y que se haga de forma unilateral por parte del gobierno venezolano? Sí, porque son áreas que están en disputa. Nosotros no hemos tenido un litigio porque no hemos ido a ningún tribunal internacional, lo hemos hecho bilateralmente. Hay una comisión negociadora presidencial desde el año 1990 que ha venido estudiando estas áreas y esta decisión del gobierno venezolano es una decisión unilateral. Las decisiones unilaterales van contra el derecho internacional. Eso le hemos pedido. ¿Qué procede? No, estamos esperando. Estamos usando las vías diplomáticas. Por eso hemos entregado la nota de protesta y esperamos que el gobierno venezolano responda. Canciller, estamos enlazados en este momento en directo con la FM y RCN, la radio. ¿Ha hablado usted con los integrantes del gobierno venezolano sobre la nota de protesta que el gobierno colombiano envió? Aquí está la siguiente. Bueno, yo se la entregué personalmente al señor embajador de Venezuela en Colombia y tuve una conversación con la señora canciller. ¿Y qué hablaron en esa? No, es lo que dice la nota. Colombia va mal. Es lo que dice la nota, es lo que les acabo de explicar, que pedimos que se retracten del decreto en lo que tiene que ver con las coordenadas, que son áreas que están en discusión y en disputa con Venezuela, que no se ha llegado a un acuerdo después de muchas décadas, que hay una comisión negociadora de estas áreas desde el año 90, una comisión negociadora presidencial, y que les pedimos que rectifiquen ese decreto. ¿Cuál es el área en litigio exactamente, señora canciller? Mira, las coordenadas son las coordenadas del Golfo, pero inclusive hay unas coordenadas que ya tienen que ver con Castilletes, en donde ya había habido un acuerdo de la comisión mixta de marcadora que se reunió en el año 2007, en donde ya se habían puesto de acuerdo en esos límites, y este decreto no reconoce ese acuerdo del año 2007. ¿Colombia va a mantener esto en el ámbito bilateral o planea llevarlo a la mesa? No, bilateral, bilateral. Nosotros somos convencidos que estas diferencias con los países se deben mantener en lo bilateral, lo vamos a mantener a nivel diplomático, estamos convencidos que Venezuela debe responder y esperamos que responda a esta nota de protesta lo más pronto posible. ¿Qué pasa si no hay una respuesta diplomática, señora canciller? Bueno, seguiremos insistiendo en lo que tiene que ver con mi ministerio, esa es la más alta protesta, y ahí, en ese sentido, en eso seguiré. ¿El tema de que sea una decisión unilateral de Maduro? No, por eso le digo que ese es el rechazo que estamos indicándole a Venezuela, que no puede ser una decisión unilateral en áreas que han estado en controversia. ¿Cuáles van a ser los pasos así de la canciller?